Aunque no lo debería dejarlo, viste, porque se lanzó sus 60 solitos ¿Qué tiene que decir, mano? Marico, mira como se ven los colores de la gorra de este, como me acuerdo, y el gorro de este Y mira el pelo de núcleo, güey Adictos al género Se pierde sin veneno Me dicen Venom, ¿quieres veneno? No Venga, hasta John y bro A Saul le gustan las venenosas Almas, Ricardo Más búho que un sabio Tiene sabias de sabios Tiene sabias de árbol John, John, junto almas Oh, bro Knows Me siento un águila arpía Sucia y fría, criada en la tierra Como semillas Las presas mías Ya son mis amigos Oh, guay Me derrito en estilo Entro a la cueva por consejos Y me miro Oh, estoy buscando un viejo sabio Hay un espejo con sábila Mis heridas las sanan a todas ¿Qué agravio? Hey, me curo siendo yo Estoy currando, robando Analizando las cámaras El canon El disparo lo doy El disparo más clave y letal No nos va a parar Si me acerque mucho a ella Como para dejar que otro Se le acerque y la huela Yo estoy demasiado cerca De mis alas Pero más cerca de la muerte Y por ende más cerca de la escuela Más cerca de la escuela Espero aprender de ella Porque sé que en el futuro Me va a causar secuelas He aprendido desde la primera Cuando llegué a la tercera Me di cuenta que el mundo No tenía sentido Así que solamente Seguí en la rueda Me di cuenta del cambio Me di cuenta que voy a trabajar Toda la vida por un salario Que luego pierdes en el barrio Lo siento Si tienes un celular Si a homi Si a homi Homie Que ni siquiera con el si a homi Dice hola Como botella de vino Como botella de anís Quiero sentirme feliz Pero si me bebo dos No paso de ahí Estoy sembrando las semillas Están creciendo en 30 segundos Me lo fumo en un minuto Y me vuelvo como un eucalipto No, no te vuelves como un eucalipto Te vuelves como partícula Yo inventé la rueda Porque querían escucharme Rapear los cavernícolas Está lleno directo a tu cordia Y a tu retícula Un cerco un poco particular Pero que siempre que entró Suena espectacular Termina de calcular Las cuentas A ver si te dan Yo no soy el sucio dan Soy homi del dumping Grande piso Como el sucio San O el sur que es Kanz Tú buscas no ser un tiramisui Miras mis surf Y dos vientos Ahora son fans Me paro en la arena Como si yo fuera cara Y disparo mis perras Mis barras Hacia tu cara Estoy aquí Enfrentando a Kryptos Y a Mulai Saco mis katanas Y él intenta lanzar Unos kunai Estoy aquí con No Haciéndolo You know Con mucho flow Demostrando el delivery Y las compas En el show Oh Hago athletes Como si fuera West Saigon Y los reviento Como hace un catcher En el home Para que me entiendas Como persona Que tengo un revolver Con seis balas Y coincidencias Tú tienes solo seis neuronas Voy a pirarte de esta zona Porque ahora es mía Ni porque rías porquería Yo porque quería rías Tiempo Lo estamos haciendo real muchachos Y el jurado bota la cuenta de Tres Dos Uno Réplica De nuevo saco las espadas Otra vez Para liberar con sangre Y limpiar todo mi estrés Estoy aquí Con traquito De función Sufren depresión 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 Pero entro como quiero Así no haya sentido De asignación De precisión Preciso a la bala Deslizo como gara Las arenas del tiempo No paran Las arenas del tiempo No paran Justamente yo me fumé Un camel De encima del Sahara Por si no entendiste Tú compras ropa En track Y balú o sara ¿A qué más osarás? Yo Me compré una playa Con el salario De un buen rapeo Le puse arenas del tiempo Y me creo Ayer Un cronos Mirando el coliseo No hay relojes Hay soles Y dedos No hay soles Ni tampoco Hay dedos Solo hay fuerza De espíritu Que la que empleo Saco los cuchillos Como en un coliseo Y se prende el pego Los veo Los veo No los veo Yo no vi nada Tan solo andaba de paseo En el recreo Ni me la creo Me la la creo Creo que estoy en el don En el centro del coliseo En el centro del coliseo Pasando un mal rato No haces flu flu Y va a ser Canario enfrente de los gatos Canario enfrente de los gatos Quesquero amarillo Enfrente de los pacos Todo un asesinato Dela no te mira de guapo No te mira de guapo Se les enfría el guarapo El que habla de más Siempre es un sapo Acompañado de sapos Como Jiraya Con un no destruyendo Las batallas No es papaya Mira el que habla de más Es un sapo Y tu hablaste de mal Entonces son factos Típico del anonimato Que te pasa Yo no soy un saco Típico de los que son novato Te acercaste Y es que era amarillo Mira a los pacos Mira a los pacos Voy a dejar en mentiras Tus factos Porque mi day Mi day motive Es matar ixofactos Por si no entendiste Lanzo datos Y tu todavía pensando En si te faltó Última 3, 2, 1 Pasa Samuel Darío Aplauso para Los que están representando